Nocho Aquí en esta casita ¿Con quién vive o...? Con mis tres hijos ¿Y sus esposo? No, no tengo ¿No tiene esposo? No ¿Nos permite...? ¿Quiénes son sus hijos? Ella... Ven hijo Ahí son sus tres Cuidado compiú, cuidado papá Quítalo de una vez Levántalo por allá porque no te mueves a caer ahí con ese rollo ¿Usted cree que necesita ayuda? Sí Sí, porque el papá de ellos no me apoya a mí para nada con ellos ¿No le ayuda? No tengo trabajo, yo estoy enferma de una pierna ¿De una pierna? ¿Y este... me permite ver cómo vive para... Sí Para ver, va, ver cómo... Cómo viven Adelante campeón Para allá No, sí, papá señor ¿Aquí vive? Aquí vivo, aquí es prestado ¿Aquí le prestan a usted? Sí, es prestado ¿Cuánto tiene aquí? Desde el domingo ¿Desde el domingo tiene aquí? Sí, me prestó un amigo porque me peleé con mi mamá ¿Sí? Y me salí de la casa y es que pelea mucho con los niños Ajá Y pues me salí de la casa, ya tengo... Yo voy para nueve meses con mi mamá Pero como pelea mucho con mis niños, pues mejor decidí salirme y yo sola... Pues juntamos botellas y cartón ¿Tu mamá pelea mucho con los...? Sí, es que... Es que no le hacen caso Sí, pues los niños son... Son bien rebeldes Son rebeldes, sí... ¿Ya te dijiste tu mamá? ¿Qué edad tiene? No, tiene cincuenta y tantos No crea, pero ya después de los cuarenta, treinta, anda uno ya renegando Sí, sí, ya sé Yo lo entiendo, señora, eh, porque no me pensé que estamos criticando Este... Esto es de un amigo que estaba en el Cerezo, cayó en el Cerezo y... Y él... Yo fui a hablar con él y él me dijo que él me prestaba aquí Este... Por mientras, en lo que se arreglaba su caso, ver que él me prestaba aquí Y aquí estoy viviendo, no más que apenas tengo una semana Por eso estoy acomodando apenas las cosas ¿Estoy acomodando las cositas aquí? Sí Si esto, pues bueno, apenas llegó aquí Sí ¿Y dónde duermen? ¿Me puedes platicar dónde duermen? Por favor, nos muestra colchones Sí ¿O dónde los trajo? ¿O los compró? No, esto es de mi amigo, el de la casa Son dos... Pues este viene siempre de una base Sí Yo me quedo aquí en lado de la base Y los niños se quedan aquí Este viene estando el colchón en el puro suelo Y esta es una base, no es colchón No... A ver, muéstrame, mamá A ver, papá Y con permiso, eh Es una base ¿Esto es base? Sí, una base ¡Ah! Como me checo o odio Como algo de la... Pues dicen que a lo mejor de la asiática Sí, ya lo entienden Tiene que ver acá con la cintura y todo eso Pues viene siendo de la pierna para abajo Toda completa Y pues... Con eso pues peor Pero pues de que duerman mis hijos más acolchonados O sea, yo pues mejor mis hijos Exacto, señora Y aquí el colchón... Me muestra el colchón ¿Está roto? ¿Está bueno? Pues sí está bueno Pero pues de todas maneras no es mío Pues no está bueno Porque ya está sumido, mire Tiene unos alambres salidos Por eso lo volteé Están los alambres salidos Están del otro lado Pues del otro lado están salidos los... No, por aquí no se ve Pero sí está... ¿De abajo? Sí, de abajo Y la niña la otra vez se picó la espalda Y cuando usted se viene a la edad con su mamá ¿Qué trajo usted? O sea, ¿qué es de usted? Nada 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 ¿Y la tele sirve o no sirve? No, no sirve No, no sirve Es que el muchacho... ¿Tiene de adorno aquí nada más? Sí, es que el muchacho es de los que recolectan cosas, mire También aquí tiene muchos... Muchos teléfonos y así cosas donde él arreglaba cosas Mira Ah, ya le entendí Por eso está ahí la tele ¿Y por eso está aquí esta cosa? Sí, no funciona Y aquí está donde él arreglaba Tablet y teléfonos Tablet y teléfonos Él arreglaba Y por eso ahí está la tele Porque... Este... Se la dieron para arreglar ¿No? Pero no... No tuvo arreglo No tuvo arreglo y ahí quedó Sí Y él tiene adorno a menos para que se vea Sí Mándale arreglaba cosas Son sus cosas de él Yo no tengo nada aquí Nada, 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 nada ¿Les gustaría tener una tele? Para que vean caricaturas y... Sí ¿Sí? ¿Tu mamá? Sí ¿Qué edad tienes tú? Doce Doce ¿Y tú campeón? Güerito ¿Quién es yo? ¿Cómo se llama él? Rafael, es que ahora cumpleaños ¿Hora cumpleaños Rafael? Sí ¿Sí, Rafael? ¿Y yo? Papá, mírame y yo veo a ver qué hago por ti, ¿sale? A ver nomás mírame y yo voy a... ¡Eso! ¡Chócala! ¿Así primero? ¡Eso! ¿Qué edad cumples? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve años! ¡Voltea hijo! ¡Mírame acá! Porque ahorita vamos a celebrar el cumpleaños ¿Qué es lo que tienes deseos para tu cumpleaños? ¿De comer? ¿Qué se te antoja? ¿O se te antoja un pastel? Él dice que en ninguno de sus cumpleaños él se la ha pasado a gusto Porque pues no he tenido para conseguirlo O les doy de comer o les compro pastel o comida ¿Verdad? ¿Y hoy es su cumpleaños señora? El de él y mío Ahora nos anduvieron remojando ellos, a nosotros ¿Y por eso se pintó el pelo? No, me pinté el pelo porque mañana tengo quinceañera Mi hija, la grande, cumple 15 años y... Y el papá le organizó la quinceañera Y pues ahorita andamos consiguiendo porque no tenemos para ir a la quinceañera No tenemos dinero ¿Qué papá? Es en el parque ladrillero ¿En el parque ladrillero? Ah, sí va a haber una quinceañera allá Es mi hija ¿Dónde está la invitación esta hija? Es mi hija Es mi hija pero no tenemos dinero para ir ¿Y su papá? O sea, usted está dejada del... Sí, yo me dejé de él ¿Y ella vive con él? Sí ¿Si la puedo pasar? ¿No hay problema? Sí No hay problema A la niña quinceañera, este... Pues espero... Es que luego hay veces que les da vergüenza o algo Mejor tenga... Pero tomo saludos niña Felicidades Dios te bendiga siempre Entonces es su hija, fíjese Es mi hija Qué chiquito es el mundo señora Y yo nada más voy pasando ¿Verdad? Que... Dígale a la gente Yo nada más voy pasando aquí Yo no llegué con usted Ni usted me habló ni... Usted iba de pasada y... Y se dieron las cosas ¿Verdad? Se dieron las cosas... Y mire... ¿Si supe desde que enseñara que va a haberlo allá? Sí, yo sé porque yo sé que usted también va para allá Y usted ha ayudado a mucha gente Y mire nada más ¿Tú está dejada con...? Sí, ya tengo ya... Como cuatro o cinco años dejada de él Y él nunca me ha dado para... ¿Él no la ayuda económicamente? No No, yo estoy enferma Estoy enferma de mi pierna, estoy enferma de mi corazón Tengo varias enfermedades Tienes varias cosas Sí, y entre más pues más se me está complicando Mis enfermedades Oye campeón Juntamos botellas nosotros Juntan botellas para vivirla Juntan botellas para vivirla ¿Se lleva a los niños para andar juntando? Sí ¿Le da a la gente algo cuando la ve con sus niños o así? Sí, sí me dan comida o... O me dan así... De dinero Ajá Y cositas para ellos Pero pues ahorita en ciencia no tengo nada yo ahorita ¿Y qué le iba a hacer de cumpleaños o qué o sea? Pues es que andamos consiguiendo para podernos ir para mañana para la fiesta de mi... ¿Para la fiesta de su hija? ¿Usted quiere estar ahí? Sí Y me... Es que ella pues me tiene aquí como su mamá y ella quiere que me pare con ella pero no tenemos ropa A su muchachita No tenemos ropa ni zapatos ni dinero para ir Y es lo que estábamos viendo ahorita a ver si conseguíamos ropa y zapatos porque no tenemos nosotros Y las otras grandes pues ya... La grande pues ya le he comprado su vestido y a la otra como va a ser dama pues también ya le he comprado su vestido Y pues mis hijos no tienen nada ni yo tampoco No tenemos nada para ponernos ni... Ni para poder ir Por eso andábamos viendo a ver... Oye campeón ¿Te gusta el pastel? ¿Nos echamos un pastel o qué? Tú dime y yo te lo hago realidad Contesta ¿Sí te gustaría que te dejáramos un pastelito? ¿Sí? Claro Lo más no te pongas serio, contento Así tiene llorar Sí, se pone triste Pues es que eso cumple Eso cumple y pues le pega Él pues no tiene nada Sí, es que él me... Nos estaba diciendo en la mañana que es que como nunca... Él nunca se ha podido celebrar como debe de ser Le digo es que hijo también ve las cosas o celebramos o comemos Y pues ahorita lo que queremos es conseguir para ella la fiesta Porque también hay un cierto horario que ya no pasan los camiones también para allá Y pues también de aquí que consigamos Tanto como ropa y dinero para irnos Si se nos hace difícil porque la... Pues la niña quiere que estemos desde ahora Para lo de que se va a hacer de su comida y todo eso Y también por eso él está triste Porque él quisiera estar allá con... Con su papá y con su hermano Y él piensa que no vamos a ir pero pues Digo yo aunque sea que nos vayamos caminando de rai Digo pero vamos Aunque sea que nos vayamos con esta ropa No, ahorita... Ahorita le voy a... A preguntar a mi señora una De que... Quiero traerte un pastel papá No puedes pasar tu cumpleaños así nomás No... Dale gracias a Dios porque mira Iba pasando yo Tu mamá ni me habló ni nada Y mira... Como suceden las cosas Y yo me paré y mira Entonces... Este... Deje ver ahorita que hacemos ¿Sabe? Allá arriba está bien feo El primer día que nos quedamos aquí Estaban los hoyos ahí abiertos Abiertos De nada más que me ayudan Entre... Aquí mismo aquí lo ayudan a uno La gente nos ayudaron a acomodar allá arriba No tiene nada de comida Todo eso no es mío Es de... Lo que tenía el señor Es lo que tenía aquí mi amigo Yo no tengo nada, nada ¿Qué dicen los niños? Es que los niños ahorita van a ir al comedor Es que como no tengo padres de comer Van con una señora que tiene un comedor comunitario Y ella les da de comer Les da de comer y ahorita van para allá Ahorita... ¿A qué hora se empieza hijos? A la un y medio A la un y medio empieza Les dan de comer Ya pues ya no me me aprueyo por mi comida Y ese... Comedor es de... De gobierno o es de... O es de... O es de la señora El cumpleaños el niño ¿Cumple años? ¿Cuántos años cumples? Es que está... Está comiendo tortillas duras Por eso... Por eso no... ¿Estás comiendo tortillas? ¿Estás comiendo tortillas papá? ¿No le echas de nada? ¿Y por qué tortillas frías? Porque no tenemos en qué hacer de comer Y pues fue lo que nos sobró De lo que nos dieron ayer Nos dieron un taco Y nos dieron tortillas Y nos sobraron Y ahorita está comiendo tortillas De las duras de las que quedaron Permítame ahorita Voy a ir a... Al ratito Bueno... Voy por las niñas a la escuela Voy por mis niñas a la escuela Y ahorita regresamos ¿Sí? ¿Sale? ¿Para qué? ¿Cuántos años cumples dijiste? 9 9 ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? Ya tenemos el regalo entonces Con permiso el también ¿Eh? Sí, gracias ¿No va a salir la mitad? La mitad de la tele O sea que si no sale el mono Esa mitad Pues no ven nada el mono No, no se ve nada Sí Sí Ahí está Mira Esa es su niña ella Ella es mi hija Ella es mi hija Y... ¿Tiene 15 años cumple? No, ya los tiene Pero apenas... Apenas tuvieron para organizarle la fiesta para mañana Ajá Pero ella es mi muchacha ¡Puedo verla! ¡Qué chiquito es el mundo! Higa, miren a la gente que nos sigue Sigue Este... Bueno, ahorita nos está La señora Entonces es su... Su hija, la niña La mayor Hijastra de aquella señora Es que cuando le organizaron la quinceañera la organizaban ahí La señora 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 Disculpen el movimiento Raza Disculpen el movimiento Ay, vamos ya llegando Miren, le recuerdo que un niño Que ahorita vieron ustedes aquí en el vídeo Cumpleaños Y este... pues miren cosas vinimos acá a un mandado y nos vamos con esas personas miren llevamos el pastel el pastel que llevábamos ese es el pastel que llevábamos y luego por acá tenemos pollo por aquí llevamos pollo miren pollito con papas bastante pollo bastante pollo aquí llevamos los platos los desechables aquí hablo de refresco vamos a hacer la fiesta ahorita nos dijeron que el año cumpleaños pues vamos a ir ahí llevamos todo igual tú leas y le pregunto a la señora pensé que estaba grabando real si no ok ahí está grabando ya entonces vamos acá para donde viene esta familia que creo que es esta caísima si mira la llave dirígete al sur por patricia herrera hacia profesor Felipe Tara Encardoza a continuación el GPS va gira a la izquierda con dirección a profesor Felipe Tara Encardoza aquí hace mi adicto gira a la izquierda con dirección a profesor Felipe Tara Encardoza a continuación aquí me arruinamos gira a la izquierda ok te está mandando otra dirección ¿quita el GPS va o no? si pero va a seguir si va a seguir fregando entonces vamos aquí ¿toma de la manguera? si no toman de barrajón de ese no, si no les gusta ¿de garrafa no? no ya están impuestos si pasas y estamos aquí donde está la tecnología donde estamos a ver mi amor a ver mi amor vamos a ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? ahí toca los que me vengan a ver está pesado agárralo tú no vas a poder ahorita vamos a armar la fiesta ¿sale? ahorita vamos a armar la fiesta la gente que nos sigue ya vieron que nos dijeron que el niño cumple años pues no puede pasar el día desapercibido vamos a armar la fiesta ¿eh? ¿ya está escondiendo camión? ¿sí? que pensó que le había dicho mentiras dice pensaste que te había hecho mentiras pensaste que ya no iba a venir chiquito ¿por qué creíste eso? ¡chócala! te hablan hijo ¿por qué creíste eso? dinos, platica dile mi amor ¿por qué? ¿por qué creíste eso? porque nunca me habían comprado ni un pastel ¿cómo? porque nunca me habían comprado un pastel ¡ah! chócala otra vez campeón ¿o sea que es la primera vez que vas a partir un pastel? ¿nunca te habían comprado un pastel? yo pero cuando estaba chiquito pero no se acuerda ¿no se acuerda? no pues ya era grandecito nunca le compró un pastel ¡ay campeón! ¿y ahorita te sientes contento? ¿sí? vamos a hacer el verbo de cumple sale ¿te parece? ¿cómo te sientes? bien eso primero dame un abrazo para felicitarte de cumpleaños que Dios te dé larga vida y que sigas así de lindo y sonriente porque estás muy guapo ¿eh? estás muy guapo ¿y usted también cumpleaños hoy? sí pues venga para dar un abrazo muchas felicidades gracias Dios te bendiga de larga vida así es bueno mira el regalo que le vino a dar este Dios a su niño en días de cumpleaños es lo que le estaba yo hice neta a mi mamá fui allá con mi mamá y me lo estaba diciendo mi mamá le digo fíjense yo pensaba que mi hijo no iba a tener nada y pues yo me sentía mal porque pues es que yo a veces sí les he dado pero les he dado muy poquito o sea al niño este le prometí una fiesta y como estaba trabajando dije sí la hago y me hasta me como que hay una bolsaria me dijo yo quiero esta piñata le dije sí yo te la compro pero porque traigo problemas con el deal este tuve que ir a una audiencia y me corrió un día del trabajo y ella no le puede comprar su piñata no para a lo que mi esposo se refería es que Dios a usted le dio un regalo maravilloso que es sí yo sé no esos son muchos muchos oiga este y luego ahorita en un ratito más si me demuestra saco la credencial de lector o algo que es su cumpleaños hoy le voy a dar un regalo especial ¿sale? además de esto esto es del niño ahorita porque también es la fiesta ¿tienes credencial? sí pero es que saben que es que mi mamá como se confunde con los días este mi mamá me tiene que soy del 5 de septiembre pero la que la otra vez este ¿cómo fue? no me acuerdo que papeles nos pedía mi mamá y mi cuñada revisó que yo soy del 19 de abril la silla le dije del mismo día que mi hijo dijo sí dijo no entiendo porque tu mamá te pone que eres del 5 de septiembre ah no entonces regresame mi abril pero sí se festeja doble sí por eso no yo es primera vez que me festejo con él porque apenas tiene poquito que mi cuñada se fijó en eso o sea yo siempre me he festejado en septiembre siempre pero este mi cuñada revisó los papeles de cuando estaba yo más chica y dijo no entiendo porque tu mamá te festeja en septiembre si tú eres de abril dijo mira y ya se me enseñó el papel y si es de abril